josea torres voy a decir tu nombre porque este video va para ti directamente no te lo estoy mandando decir el video es para ti deja de estar hablando de mi y de mi esposa ya me llegó un video bueno me habían hecho llegar un video de pepe's office cuando fuiste y hablaste de nosotros otra vez con tus pinches mentiras lo dejé pasar me estuvieron diciendo contéstale contéstale a mí no me gustan estas chingaderas compa a mí no me gusta andar en chismes por lo mismo yo dejé todo por la paz y tú sabes que yo dejé todo por la paz tú sabes pero tú sigues chingando porque de eso vives de tus pinches chismes hace días grabaste otro bien vivo no sé qué un video hoy me lo hacen llegar donde estás hablando y le faltas el respeto a mi esposa no mencionas a mi esposa con tu cico de pegar lo que tienes te voy a decir una cosa tú sabes que estás mintiendo y si yo fui con margarito hacer esta entrevista fue porque tú saliste diciendo puras pinches mentiras como lo sabes hacer yo solo fui a dar mi versión y tú sabes que eso fue lo que pasó nosotros nos acercamos a molestarte tú sabes que todo empezó por esa pinche pelea que traías con ariel porque mi esposa grabó cuando se andaban agarrando putas y que hiciste le empezaste a enviar mensajes acosándola que porque había subido ese vídeo que como ordenándole que lo quitara tú no puedes ordenarle a nadie nadie la gente puede publicar